El folclorista de Venezuela en Italia, Carlos Rodríguez, y su programa El Folclor y Algo Más, presenta Breve reseña biográfica de Grady Mar Flores, artista de la música llanera, nacida el 2 de julio del año 1993. Su pasión por la música tiene su razón de ser, porque desde que tiene uso de razón, está viendo a su padre, Gregorio Ramón Flores, haciendo música, componiendo canciones, tocando instrumento y cantando. Si bien es cierto que la música llanera, para ella, es la columna vertebral de su condición artística, no se puede negar a todo lo que implique música, ya que para ella es sagrado, es bendito, es un mundo en el cual se encuentran la alegría y se mitigan las tristezas. Cuando empezó en el mundo de la música, lo hizo en múltiples festivales infantiles, llegando a la adolescencia, comenzó con el deporte del coleo, y ya hoy en día, se abre camino con pasos firmes en el mundo del folclor llanero, haciéndose notar con grandes virtudes. Perseverancia, talento y pasión la caracterizan, y hoy nos llega con ellos, a el folclor y algo más, bienvenida, Gregorio Mar Flores. Biografía presentada por Fernando Venta, narró para ustedes, desde un rincón del llano venezolano, Rosesti Rodríguez.